Buenas, bienvenidos al canal Juego Donde Condino, yo soy Víctor, estoy con Luis, vamos a hacer una partida de testeo del mazo de Broly, y voy a llevar yo a Broly, vamos a llevar esto para contar la vida, marcado de vida de alguien, tiene 100 de vida, y se va a enfrentar a Goku y a Vegeta, una versión con dos cartas cada uno, que suman 25 puntos y 25 puntos, 50 creo que costa Broly, y tenemos localizaciones, la Kame House, la arena de batalla y un lugar tranquilo. Como modificación vamos a probar una variante que vamos a probarlo hoy, que es que al comienzo del turno ganamos una equidad adicional por cada bola de dragón que posean cada personaje, para que lo hagamos interesante el hecho de intentar también coger bolas, porque te va a dar aquí. Así que nada, empezamos, dejamos un lado, para ver quién empieza. Pues eliges tú, si quieres que ponga yo primero, si pongo yo primero el muñeco, luego empezaría yo el turno. Voy a empezar yo. Vale, pues colocas a uno los dos. Pues, a ver aquí qué hace, lo sé, lo es natural. Al entrar en esta puedes buscar una técnica o no. En el descarte aquí, dado que me interesa tanto, me voy a poner aquí, por si me muevo a otro lado, en el defecto. Y ahora pones el otro y comentarías tú. Robas tres y una cuatro, pero no puedes jugar nada. Pues voy a ir con Vegetta, este mismo, y lo que va a hacer es quedarse ahí y buscar. Vale, no hacer nada, para buscar. Tirarían dos lados, como está solo un enemigo, dos lados, ocho más, ocho más. Pues acabamos. Con fallo, no pasa nada. Vale. Pues me toca a mí. Yo, mientras no me pegue, solo voy a tener una activación cada turno. Claro. Así que... dos vamos a mover aquí. El efecto de moverse aquí es los héroes, este no es un héroe. Pero bueno, le podemos pegar. Ahora mismo, como está activado esta Vegetta con estas dos cartas, yo se lo puedo pegar a esta. Vale. Entonces, bueno, tenemos ataque cinco y sacamos tres, porque somos maestro. Así que, sacaría dos más, cinco. Pues cinco, cinco danas. Y saca dos. Una. Y dos. Y pararía tres. ¿Cuánto haces? Eh... Era cinco. Y has parado tres, pues dos años. Pues dos. Pues... Me voy a quitar este y voy a coger esta. Pues dos amigos. Sí. Y esta me la podría cambiar por una de estas. Así que ahora, si no me pegas, pues tienes... No... Tranquilo. Yo, si muere alguno, te robo las bolas que tengan, eh. Pues voy a ir con Goku... Con este mismo y voy a buscar. A ver si encontramos alguna bolas. Ya puedes jugar una carta, eh. Puedes jugar... Robas cartas, eh. Has robado cartas. No, no robas. Y puedes jugar una. Una... Una mejora. O una acción. Pues le voy a bajar una armadura. Que da dureza aún. Vale. Y va dos cartas. A ver si se con nueve más. Sí. Vale. Pues ya está. Y ahora, como yo ya no me has pegado, tienes activaciones para nosotros. Lo que pasa es que, como has jugado ya a turno después de mí, ya no robas cartas, ni puedes jugar cartas, ni nada. Simplemente puedes girar personajes de lado, y moverte y atacar. Y buscar y todas esas. Uy, voy a ver si encuentras agua. Vale. Pues tiras dos. A ver, dos más. Sí. Se la queda. Bueno. Vale. Y ahora con este... Pues venga, vamos a pegar. Vale. Te quieres girar. ¿Qué vas a hacer ahí? Ahí me metes seguro cuatro. Y... Lo cual haría que me prepararé que voy a otro atorno. Sí, pero el otro lado te da más tres al ataque. Con lo cual... Ya. Ahí. O sea, me vas a enfadar. Igual. No sé. Me vas a enfadar. Pero bueno. Bueno, vamos a verlo así. ¿En defensivo? Cuatro, en defensivo, sí. Vale. Cuatro, saca dos. Ah, bueno, sí. Sacas tres, porque es maestro. Ah, maestro. Sacas tres. Pues una, dos, tres, y ahora dos más. Que son dos más. Es decir, que son cuatro y dos seis. Sí, de daño, pero es de cuatro. Vale. Yo defiendo de cinco, así que me voy a entrar de cuatro. Bueno, saco tres. Y ahora si alguna te interesa. Yo defendería de cinco y tres ocho. Creo que no me haría nada, pero como es por favor ante cuatro. Me metes cuatro daños. Le vamos a dejar aquí cuatro de vida. Y eso hace, eh, se cabre. Gané uno de aquí. Vamos a quitar. Estos dos. Vamos a quitar. Gano uno de aquí. Me preparo y pongo aquí más unos daños. Y ahora me toca a mí, que me he preparado aquí. Tengo turno. Puedo jugar dos cartas. A ver. Voy a jugar una mejora. Una, una técnica. De las tres que puede tener. Este puede tener tres. Los veteranos dos, los maestros tres, ¿vale? Eh, y una acción que va a ser... Esta, maestros al ataque. Con lo cual tengo seis y tres, nueve. Nueve al ataque. Voy a pegar al pequeño, que ya le había tocado. Vale, pues nueve de base, más... Tiene ganas a dos. Nueve, diez, once, doce. 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 Te sacas dos cargos. Una, dos, y dos, dos. Podrías gastar aquí en defender más. Defenderías cuatro, te comerías ocho. Dos y dos, cuatro. Pues te va a quitar dos de aquí. Y defenderías seis, te entrarían seis. Pila dos de los grandes. Estos serán de tres, ¿no? Sí. Y yo ya estoy. Así, tres, seis, y dos, ocho. Y ahora, como tengo aquí suficiente, está mejor aquí. Eh, gasto cuatro aquí. Y me dice, haz dos daños a un enemigo en tus localizaciones. Esto no es un ataque. Podría elegir a cualquiera realmente, ¿sabes? Aunque estuviera girado y no le pudiera atacar. Es como las cartas de transformers de hace un daño a un enemigo o lo que sea. Pues, lo mismo. Pues, ese está con... Seis, ocho. Venga, le voy a hacer dos más a ese. Le voy a tocar un poco. Voy a poner tres. Vale, está con diez. Vale, ahora, como... Ah, buscaría bola. Ya encuentro, era ocho. Yo creo que antes no busqué yo, pero... Vale. Mira, pero... La pides. Yo la bola. Se te... Vale, entonces, ahora, activamos personajes, y ganamos... Dos de aquí... Más uno por cada bola. Bueno, en este caso, Broly gana siempre tres. Pues uno, cuatro. Tres. Tres. Tres y dos. Vale. Y como he acabado yo, pues empiezas tú. Acabas cartas. Puedes jugar ya a acción y mejora. Pues pues ya... Voy a usar esta acción. Curador del año o un botón. Vale. Esas aquí. Esas aquí. Esas de aquí. Quítale... Esas aquí. Y como. Una de un, ¿no? Y... Te puedes mover, puedes girar a uno, puedes irte a otro lado para curar a alguien, aquí por ejemplo, aquí ganas uno de aquí y uno de vida, en cada sitio haces una cosa. Aquí puedes buscar una técnica del descarte y cogerla, si te interesará. Lo voy a hacer por si acaso. Más que hay bolas, a lo mejor te puede interesar ir ahí. Es que hay que hacer la descarte técnica y tal, ahí coges una técnica y te la puedes equiparla directamente. Lo voy a buscar, espera, no le voy a mover porque si no lo atacas. No, pero si estás solo sí que le puedo atacar, si por ejemplo ahora mismo fuera Goku aquí y activaras a uno de los Gokus, ahora que no puedes pegar a Vegetta. Pero si estás solo, sí que le puedo pegar... Sí, pero si hago esto y me voy para acá... Claro, ahí tendría que pegar a ese. Claro, pues lo voy a hacer y así busco la bola allí. Lo primero, al entrar, puedes buscar una técnica del descarte y equiparla directamente. Una que me interesara, porque sí que he visto una esquina allí. Suena esa de tener verde. Sí, sí. No sé que la tengo. Tengo 10 o 10 o 10. Vale, pues 10. Pues, vaya, cambia de estado a tu personaje. Cambia de modo que sí. Vale. Vale. Te toca. Y me toca. Me toca... Me toca... Vale. Hago carta. Vale. Voy a usar esta. Ha sido curativo al punto de vida por cada enemigo en la mesa. Cuatro. Sí. Ahora mismo sí. Y... Ahí se hace una acción. Vale. No tengo nada más. Me puedo mover a un sitio. Me voy a mover aquí. Que puedo buscar una técnica. Una técnica... Tengo que atacar. Tengo que atacar a este. Yo ataco con seis. Y tres cartas. Y tú también sacas tres. Seis. Uy, esta no. Esta es la de... Pues dos más. Joder. Pues nada. Seis. Pues una. Dos y tres. Pues para dos y dos. Otro. Pues meto dos daños a ese. Tú podrías gastar aquí en... Es reducirlo, ¿eh? Puedes gastar hasta tres de aquí. Pues me voy a gastar acá. Lo voy a cambiar por... Iba a gastar tres de aquí. Entonces no hacéis, ¿no? Tú, pero te había hecho dos solo. Ah, dos. Te había hecho seis. Sí, sí. Pues quitar, quitarle dos. Y... Y no... No tendría nada. Yo podría ahora gastar cuatro y hacer dos de daño que podría hacérselo a este. O incluso a este. Pero... Venga, si es cuatro de aquí. Sí. Venga, se lo voy a hacer a ese. Obviamente. Seis, siete, ocho, diez. Vale. Y yo ya estoy activado. Así que... Te toca a ti. Un poco como me trata... Sí. Tú podrías moverte con Vegetta a otro lado, curar... y tal. El problema es que esta bola... Me parece que no tienes cartas para quitarla. Pero bueno. O sea... Por ahora no. Voy a bajarle esa técnica. Sí, eso es muy fuerte. Voy a coger con este. Puedes mover a alguien, ¿eh? Si quieres. Voy a mandar aquí a curarle uno. Ganaría... Aquí te dice que... Ganaría... Y ahora podría buscar. Pero no hay bolas. No. Así que... Se ha quedado bolas. Sí, se ha quedado bolas. Pero bueno. Al menos no te cabreas. No, claro. Aquí ya decides si quieres pegarle y cabrearle. Porque si no, al final... Si no le pegas mucho, al final se va a ir curando y... Claro. O le pegas y le cabreas. Claro. También le baja la defensa. También van a entrar más daños. Por cada técnica equipada, es profesional 2. Es profesional 2 y... Puede jugar una acción. Sí, que puede jugar una acción. Puede jugar una acción. Sí, sí. De hecho, tú ahora mismo... Tú puedes, por ejemplo, mover a Vegetta aquí. Porque tú puedes, en tu turno... Cuando te vuelve a tocar, tú vuelves a mover un personaje. Girar, tal... Y le podría poner aquí para que se cule. Sí, pero lo que pasa es que Goku no va a hacer nada. Le va a tocar a uno de estos dos Gokus y no va a hacer nada, ¿sabes? Sí. No, por eso, debe mandar para acá uno de los dos. Aquí lo que puedo hacer es buscar una técnica de equipársela, no sé si te interesa. No, no me interesa. A ver, una técnica de equipársela. Sí, del descarte. Pero no me ha venido ninguno más interesante. ¿No? No, no. Pues mira hacia el lado, si quieres. Muchas son de, hace daño al resto de enemigos. No le interesa. Vale, pues se mueve ahí. Y ahora puedes girar a un personaje, si quieres guiarle, o... No voy a dejarles ahí, más en defensa. Vale. Pues... Este que tiene gureza. Vale. Y voy a atacar ahí. Pues atacas de 5, cuando tal... ¿Cómo se usa esta mejorada? Más control ataque... Vale, pues tienes ataque... 9. 9. 9. 9. 9. 9. 10. 12. Mira a ver si la verde te interesa. 12. Yo saco... Yo defiendo de 4. Sí. 4. 5. Me puedo quedar con uno. Me interesa esta. Me voy a quitar esto. Me voy a quedar esto. Este es tan rancito. Pues he defendido el 4. Y era 12. Un 20 es 8. 8. No. No pasa que sí que le doy... Ahora... Me pongo aquí... Un más... 2. Aquí un menos 2. Gano uno de aquí... Y voy a buscar una bola. Y se prepara. Ah, hay cuatro... Sí. Ahí en 3. Cuanto es. Pero... Vale. Vale. Pues me preparo. Está ahí... Cabreado. Robocarta. Que tenemos por aquí. Mmm... Voy a jugarle... El poder... Ozaru este. Una técnica. Ya tiene 2. Y una acción... Mira. Voy a jugar esta. Ponle al menos 2 penalizadores negativos en... 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 Para subir... 1, más... Aquí. 1, más... A 8 ataque. Sí. Y tengo que pegar a ese tío. Pegamos ahí. Pegamos ahí. Pego con 8. Y 3 cartas. 8, 9, 9. Cuidado que tengo 3. Y saco 4 ¿no? No. 2, 3 y 1. Pues 1. 1, 4. 4 hasta 95 podría reducir hasta dos más si quisieras y ya está te quedas otro si como ha sido después de mí si cuando tienes dos turnos y deseas cuando no puedes mover un personaje y puedes jugar cartas y voy a jugar esta que es una de daño a un medio y voy a atacar ahí no te giras del alto ¿no? no, porque ahí tienen... es que tiene más defensa vale, pues atacas de 6 más 3 cartas 6, saco 2, solo ganaba... 8 8 daños, vale, 8 daños, estoy diciendo solo con 1 y 3 cartas 8, 9, sacaría dos más 9 o sea, perdón, 1 y 2 ¿tú has hecho 8? 8, sí 2, 6 daños 8, 3, 84 y bueno, pues aquí se hace una alta aquí se le sube esta más 4 y bueno, los cargos de menos 5 a ver, si suena la flor ganó uno de aquí ¿pasabas vos si se fallaba? pues a lo mejor sí para cambiar tu estado cambiable de esto vale sí, pues no querías, pero... es que a veces me interesa buscar la bola, o depende hombre, te voy a dar más ki si la encuentras, pero... no, es en otro sí, pero por tener bola, me refiero pues yo me he ganado uno de aquí y me preparo, se vuelve a enfadar y ahora puedo pegar a cualquiera de los dos gokus voy a pegar al que está tocado tengo más 4 tiene más defensa, sí bueno, robo cartas voy a poner la otra técnica, ya tiene 3 y hoy voy a hacer esta curate uno por cada uno en la mesa uno por cuatro este está hecho para pegarse con dos tíos fuertes vale, pues... lo ataco 5 más 4, 9 9 y 3 cartas 9 10 11 pues defiende 3 y 3 cartas no, así 3 sí pues... por otro lado te dan a 4 pues 11 pues serían... 4 7 daños puedes reducir hasta 2 si quieres quita eso o ponlo aquí 1 de 1 y serían 5 daños de curarse de estas creo que tiene 2 las cartas vale pues... están todos, ¿no? eh... sí nos preparamos acuérdate que ganas 2 de aquí más 1 por cada ola eso 3, 4, 3 voy a ganar 4 por las monedas porque tengo 1 3 1, 4 3 y ha sido tu el último ¿verdad? no, ha sido yo ya he pegado yo ahora sí 3, 2 ahora mismo mi defensa no puede bajarme así que puedo subir aumentando el ataque pero ya la defensa está al mínimo no puede tener inocción ¿me toco todavía la de vegeta? ah sí, la tengo aquí no, la de... que le da... la técnica la mejora de objetos a que le da... más vida no sé no sé no, no, no no, no no, no si voy a poner a este si voy a poner a este pues encima también que no va a bajar mucho ajá y voy con este aquí vale podría robar una mejora técnica y equiparla que puede llevar hasta 3 si encontraras una técnica que a alguien interés ahora pues la podría equipar si no pero eso 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 es lo que pasa que si la lleva a goku le da más un ataque y defensa mejor me interesa si es goku el que la lleva en concreto le dan más pero no déjala por ahí para el descartes y luego no la voy a dejar arriba vale o sea la podría usar pero es más útil para ver pues no tengo té ni por aquí esta que también es vegeta si es así vale pues activas al vegeta este T8 mueves a alguien bueno podrías mover algo a otro lado sí pero digo a goku yo podría sacar de ahí claro tú puedes mover a uno por dios aquí aquí se cura uno y ya ha movido a goku a ver que tal has movido ah vale va a atacar por intentarlo usando esta de más corta de ataque vale así que tiene 9 y 4 13 13 mira si tienes algún bonus por una carta más te sacarías 4 y aquí tiene a goku hacia otro pues entonces otro más 5 cartas así que son 13 y 5 cartas 13 y 5 cartas vaya bastia pero existe una una y dos mayores pues una en total son 6 y 3 9 4 13 y una 14 se refiriendo de 0 y 3 cartas pues 1 defiendo de 1 lo metes 13 daños lo menos de pegarme ahora es que no me preparas 13 me queda con 75 y vamos a buscar antes de buscar tú puedes elegir buscar o usar una técnica puedes gastar aquí y meterme otra hostia con las técnicas de hecho puedes usar varias técnicas ¿qué hace este ataque? este es el daño base que tengas que sería un 9 con audacia 5 con audacia 5 con audacia 5 que tengas que sería una audacia 7 en total y esto sube con un ataque ¿no? no vale con todo exacto si, dispara un ataque si pero sería otro ataque bastante tocho pues lo voy a hacer hoy aprovechando que lleva la defensa se queda sin ki el pobre si aprovechando que está preparado también es un buen momento de atacarle tendrías ataque 7 el 9 de base audacia 5 y en el mínimo se descarta una mejor si, luego las técnicas no se pueden descartar sería mejor ardeana eso que no tienen una tendrías audacia 5, 6, 7 o sea sacarías 9 bueno una dos tres cuatro cinco mira ahí está la la carta bolsa la de vegetta es que no tengo mano para venir ¿no tienes mano? te das mala suerte te das mala suerte te das mala suerte sí porque hace que vuelva a salir luego 5 como has dicho ¿no? sí, bueno, luego te la apuntaré no, me voy a decir que van a 5 un, dos, tres, cuatro, cinco eran nueve carnes seis, siete, ocho nueve y dos por el caer en amarillo dos más un poco más un, dos, tres, cuatro cuatro y nueve, trece 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 daños bueno por cierto, este cuando le pegaste ganaba como le superaste esto aumentaba uno la fuerza pero no le podía bajar mal la defensa ni como no se preparaba tampoco ganaba aquí ahora le has metido trece yo tengo defensa cero ahora mismo te vas a enfadar pero ahora va a empezar a meter al menos de desgastos sí tengo defensa cero sí, no, sí la cosa es pegarle sobre todo cuando ya no está así para que no se... para no darle tortura vale, pues saco tres pues sacaría uno dos más dos de daño 11 poder tres más o sea, serían cinco que he visto, ¿vale? cinco de daño y era trece ¿no? sí trece ocho ocho daños pues sesenta y... tres no, sesenta y siete perdón me enfadas no gano aquí pero bueno ahí se está ahora me toca a mí robo carta vale vale bueno voy a usar esta que me dice roba hasta tener cuatro cartas en mano tengo una así que robo tres a ver si me sale una armadura o algo a ver eh técnicas nada 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 no me ha salido ninguna mejora así que me pego con esto eh... buscas tebola? quieres buscar? eh... 11 joder mira la defensa 11 de la dureza este que tiene defensa dos y... tiene defensa... sacas tres cartas más la dureza que tenga cuatro cartas tres y una cuatro así que apartado dos y dos cuatro ¿cuánto lo habéis hecho? eran 11 11 11 menos cuatro o siete siete danos tres y tres seis y... y una siete vale ahora lo que pasa es que claro para enfadarle tienes que meter siete golpes si no... no se enfada la idea es meter a la vez es poco o sea no enfadarle para que no se prepare pero... poco y con poco le va a dar la vuelta va a seguir ahí sí va a atacar con seis vale no tiene más o seis y saca tres cartas nueve ocho nueve 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 no roba una si quieres la usaría hace nueve años pues vale vale puede ser ¿cuántos de años? seis y tres nueve nueve pues diciendo de cero de uno saco dos más de dos nueve menos dos siete siete cincuenta y nueve me has hecho siete ¿no? seis y tres nueve he parado dos siete con lo cual este sube a más uno a siete y este este bajaría pero ahora sí se prepara gana uno de aquí hay buscan la boca pues acaso buscas no que se da la vuelta va a ver si a veces te interesa mejor para verle ya no te pasa si porque si fallas podrías usar técnica en vez de buscar bola ¿eh? podrías haber usado esa ¿no? joder no tengo no sé nada mejor la normadura eh venga voy a jugar la acción de kurame en momento cuatro tres tengo cuatro de aquí voy a usar esto me voy a guardar un poco aquí me voy a activar voy a pegar al Goku de la Genkidama que se queda miedito que puedo hacer un ataque ese eh ataco de siete y cinco doce y el paradefensa uno doce doce y saco tres doce eh una dos y tres vale y saca dos pues en total son tres y una cuatro pues ocho daños podrías reducir hasta tres sí voy a reducir tres y que le entre cinco o cinco daños y que me queda solo con los dos dos bueno eh busco la bola que me hacía si no bueno me he cambiado de estado es que este no tiene este no tiene otra cara así que no le da igual es un siete creo que no la encuentro creo que era que si fallaba se cambia de estado no cambia de estado pero no la encuentro vale te toca y lo que va a hacer es y si aquí curas uno de vida y ganar uno de aquí cura también a este uno de vida y ganar uno de aquí en cada uno vale y tendrías el turno de Goku que podría moverse buscar bolas pero no puede no tienes técnicas que hagan cosas especiales probarías una así por lo que me va a quedar vale ahora sería preparamos ponemos aquí yo tengo bueno tres y uno cuatro tres y uno cuatro tengo ocho son tres estos son cuatro este tres y este dos y este dos y este dos y este dos y te toca a ti ¿no? si empiezo ya robo carta voy a pegar voy a hacer la embestida más desata que con lo cual estamos hablando de 5 y 7, 12, 15 de ataque con lo cual se cura 1 y 1 de ataque 15 16 y 2 más, 16 y el para, 1, 1 así que son 2, 14 14, podría reducir hasta 3 14, que son 11, 12, 15 pero pobre sí, porque ahora mismo, claro, ahora le puedes proteger con otro o lo que sea pero ahí está lo has hecho 11 eran 14 y menos lo que has gastado tú de aquí 3 11 y lo que defendía en las cartas lo has hecho 11 en total yo te hice 14 pero quitaste 3 de aquí, ¿no? sí, 3 de aquí serían 11 y luego no sé cuánto serías que para ello pues 11, 8, 8 daños 6 y 3, 9 y el juez y esta 12, 18 12, 18 y ahora vas tú con el que quieras pues voy con este que guay para acá a buscar la bola vale pues ir a los lados a la bola 8 ya cambié del lado y va no tenía que buscar la bola a la bola a la bola me he equivocado sí, por eso no, es que te llevas a la práctica al revés, vete por allá no haga eso pero entonces atacas no, me iría aquí para curar una de vida pero activa otro si quieres o sea, este no active, si quieres activa este pero te mueves aquí a Goku o sea, empieza el turno otra vez o sea, empieza el turno otra vez a otra vez este para ir aquí curarías uno de vida curarías uno a ese y uno a otro y dos pero no ibas a usar la técnica y dos sí pero es que me quedo alejado para curar y ahora uso la técnica y ya meto todo esto para allá no, pero la ah bueno, sí, claro usas la técnica metes ahí todo aquí de todo si va a aguantar un asalto pues ya te tira todo sí, lo que pasa es que claro yo, bueno, no sé es que... claro, para protegerle ahora ese es el único activado si se va para allá bueno eso sí, tiene un montón de aquí ahí, metido tengo que ir a por él sí o sí bueno, yo lo estoy activado lo que pasa es que sí o sí me va a tocar a mí antes que a ti antes que a ese boku bueno, este es la siguiente asalto claro es hasta que le vuelva a tocar a él ahora yo estoy activado así que te toca a ti con otra bueno, con este voy a ver si encuentro las aguas tiras dos seis, fallo te cambias de lado, ¿no? si en un momento no me estás pegando así que no pasa nada tampoco con otra y con este y con este va a buscar también se queda ahí busca diez, once la encuentra y ya solo queda este ese se puede mover si yo voy a buscar que quiera apenas que tengas ahí una si nueve te he cambiado te he cambiado te he cambiado si porque si no me podías ganar por bola en un momento no lo has conseguido vale ahora prepararíamos y ahora te dice bueno este gana pones el ki uno este gana cuatro pones el ki debajo cada uno y luego se lo lleva todo Goku me parece este turno cuatro seis diez es el tres empieza tres 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 cuatro así vale pues ahora todo va para allá todo están ahí ayudándole con la energía a Goku y ahora tiene que aguantar que ahora va a Broly para allá todo pabreado a partirle la cara ¿cuánta vida tiene? ahora mismo pues tres seis nueve diez el gran siete el gran siete y no tiene equipa reducida y vamos a Brody que va por acá estoy robando cartas porque creo que no no pero tú cuando tienes tú unos a mayores no no robo es uno normal eso ya no sé eh voy para acá robaría una técnica que creo que no voy a hacer porque ya tiene tres equipadas están bien vale y como puedo pagar cualquiera eh bueno robo carta vale vale voy a usar venga esta de cúrate uno por cada enemigo mesa lo cubro cuatro no tenías dos de esas y eh te pego siete y cinco doce y tres cartas doce trece catorce dieciséis diecisiete y para dos 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 podría parar tres más cinco no no pero no tiene aquí sí podría tener el de aquí sí en principio tiene ese pero por más comparando cinco ¿cuánto lo has hecho? dos serían diecisiete se comería tres cuatro cuatro son cuatro y tres siete ¿cuánto es eso? eh diecisiete se va a lo llevo tres seis nueve diez once veinte mira cuánto de año tenía ahí por curiosidad del ¿cuánto que tenía ahí? nueve doce quince dieciocho veintiuno eh veinticuatro veintisiete treinta treinta y tres treinta y seis treinta y siete cuarenta cuarenta de años le va a meter ahora jajaja más lo que sacaran las cartas, claro y podían ser algunos más le va a meter un viaje arriba a fundir ha tardado un día ha tardado ahí yo creo que lo podíais haber protegido de alguna manera si esta aquí ya es vale esa es aquí esa por las cartas porque las cartas estas no he visto nada de proteger ni nada no pero digo que que yo creo que hubo un turno que le podíais haber protegido moviendo a otro antes para que no le pegaran pero yo igual fue el turno de actuados actué yo y luego yo también con lo cual no eso era igual sí sí pero si por ejemplo en vez de haber buscado cuando cuando activaste agua cargando la bola tú hubieras pegado con alguno de estos me hubieras activado intentando buscar activarme o sea la idea a lo mejor era claro es que habría dado igual porque lo hago nos haremos vuelta a poner todo si acabaría vuelta a tocar la idea era más que nada para que acabara yo el turno y empezaras tú sabes intentar empezar tú el turno no sé no sé no sé si se podría haber hecho otra manera pero ha estado ahí la cargando la bomba un milagro un poco un poco ya voy a poner armadura ya tiene arma armadura y tres técnicas bueno yo tenía que haber buscado la bola se me olvidó tiraba un dadito se me ha cogido la que faltaba que no sé ninguna técnica no eh me cambiaba de lado que no pase nada no tengo lados pues yo voy con vegeta le dejo ahí que va a atacar tiene cuatro de ataque ahí me vas a hacer cuatro básicamente porque tiene preservación cuatro te puede interesar de cuatro en cuatro saca tres cartas y otra también tres saca tres cuatro cinco si saca tres ostras y algo más pues son uno, dos, tres, cuatro, cinco y cuatro nueve nueve daño yo defiendo uno pues me vas a pagar pues porque defiendo solo de uno pues defiendo de uno con lo cual eh gano aquí uno de de estos eh me has hecho nueve nueve como ocho y voy a buscar la boca puedes usar la tinta ah no pero es nueve es nueve así que salga una sí yo como me he enfadado me preparo y gano uno de aquí vale vale eh va a agregaría esto y ¿quién está? me has tocado aquí ah cierto tengo que arreglar eso aunque aunque tienes la técnica esa de hacer daño a los demás por lo cual si te ocurre alguno sí tengo ah ¿le quedan tres? vale voy a gastar esta que me da una de aquí la acción vale pues vamos a pegar a ese ahora mismo este tío vega ocho trece trece y tres cartitas trece nada y dos más nada trece saca cuatro saca cuatro cuatro dos más dos más una y dos que saca dos o sea que son dos y dos cuatro cuatro yo te echo trece serían nueve daños nueve y seis quince quince si queda uno divido quítale monadas la seña total nueve no? si se queda uno pues creo que te lo voy a rematar si quieres si le encasto cuatro y te puso la raja de energía y te le te le y esta bola me dejó una toma la vida aquí que se me dejó yo tomo carta y voy a y voy a atacar y voy a atacar voy a atacar no puedo hacer eso no 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 va a atacar y tiene 6 de ataque y saca tres y saca tres y tengo defensa cero o pues ocho ocho yo tengo defensa cero y tres cartas ocho defiendo de uno defiendo de dos como seis y voy a buscar pues no te das la vuelta que no es mal no cuando te giras a a este modo busca una acción en el descarte y se la lleva la mano buscas buscas la acción que quieras y traes a por ser nada de más la única que tengo sólo tienes relación hay si vale ehh ya me has hecho daño como me has hecho seis no se enfada ahora sí que le toca No robarías cartas, no podrías jugar cartas, porque hasta he hecho ya el turno, puedes moverte, pegar... Pues ataque 5, y saca 2. Bueno, yo tengo defensa 0, y 3 cartas, 9. Defiendo de 1, serían 8, justo para no enfadarme. El turno más enfadado. 8, 46. Más que nada, para no dar todo. Sí, no, está, pues ha hecho una salida. Una busca, por si acaso. Sí. No sé, he cambiado. Pues ahora nos preparamos, este gana 6 de aquí. Ese gana 4 y ese 3. Y has atacado tú, ¿no? Primero. Sí, es cierto. Pues... Está 9, 10, 11, está 3... Bueno, pues... Está 10. Pues... Ya me voy a descargar la vegeta. Y luego, bueno, robó cartas. Bueno, cuando voy a jugar esta posición de sesión, me quito dos penalizadas negativos, pero me voy con mis 3. Que no me entre tanto. Y... Mejora... No me sale ningún equipo, así que nada. Pues... Pego de 8 y 5, 13... 14. Vamos. Y se llegó a guardar. ¿Cuántos? Se acabó bien. No, pues... Se muere. Y ahora voy a usar... Y... Voy a usar una técnica... Para pegar a Goku, que basta 6. Que es esto, el Poderosa Luz. 6 de daños y perforar 4. 6 de daños, combate. Que sacó 3 cartas. 6... 7 de daño, perforar 4. Y él saca 2... Tiene dureza. Tiene... 2, más 1. 7 de daños... Bueno... Se llevó 4. Se llevaría 4 por perforar. Pues ahí está, pobre Goku. ¿Cuánto? ¿Cuánto? No me debía. Vamos a quitar la Vegetta. Que ya no está, también. ¿Puedo robar carta? Ah, podría buscar la bola, que siempre me digo. Vale. Pásate. Me iba a atacar. Vamos a ir más rápido. ¿Qué haces? Ya ves a 3. Esta es la de tu. Vale. Te cambias al lado... Al lado... Yo creo que le voy a... Ah, pues sí. Le voy a dar la vuelta porque así puedo jugar una. Vale. Podría jugar otra igual. Así que es el 3 al ataque. Y... Y yo voy a dejar 3. Vale. Pues tienes 9... 9 de ataque y sacarías... 2... 5 cartas. Más 2, 7, ¿no? 7 cartas. Y ataque 9 más 7 cartas. 2 más y otras 2 por la amarilla. 3, 1, 4. Eran 9 y 4, 13. Yo tengo defensa de 2. 2. Y 2, 4. Y me eran 13, ¿no? 13 menos 4, 9. Como 9. Y busco. 37. Y como son 9, justo se enfada. Bueno. Le doy la vuelta que la paz casi va a ir. Sí. Le consigues enfadar otra vez. Le toca. Se prepara. Ganamos lo de aquí. Y como me parece que... Me parece que te va a fundir ahora. Revolta carta. Mira por la armadura, por fin. Que reduce todos los daños en 1. Y nada, te va a atacar. Que ataca del 9 y 5, 14. 14 y 3 cartas. Tú tienes ahí para reducir algo. 14, 2 más. 15. Saca 3. 2 más. Para 5. 5 y 3, 8. Hasta 14. 6. ¿A cuantar? No. No. Justo. Creo que se cae. 3, 9. Vamos a 3, 6, 9. Y 6, 5. Justo. Cae. Que tal manera la última. Poder hacer el dedos de daño directo. Y vamos a matar. Si hubiera tirado el bolón ese, habría estado ahí. Bueno. Es que le da mucho daño, ¿eh? Bueno. Es que le da mucho daño, eh. Es que es muy tocho. Para estos es que... El problema es que... Si lo vas enfadando tantas veces, o si lo hacías tantas veces, al final, es mejor pegarle un ataque de 10 de daño y que suba uno. Mucho daño al principio, que tal. Y porque luego si no se va volviendo demasiado fuerte. Que es un poco la idea. Que si se alarga el combate, se va a hacer cada vez más, más fuerte y... Y... Y no va a haber manera. Es casi lo más rentable. Es que el momento que coge uno, estás jodido. Si juegas con personajes que tengan con cartas... Puedes meter cartas que puedes robar cartas... Hay cartas... Hay una carta que te permite jugar... Es una acción que tiras un dado, tiras otro lado y sacas... Me parece que igual o más que el otro, se la quitas. Si no tiene una bola. Y hay un personaje que directamente, si tiene una bola, si se gira del lado, al lado no sé qué, se la quita. ¿Sabes? Alguien una bola. O sea, hay diferentes cosas que pueden quitar bolas. Es que en el momento que... Ahora mismo te metía... Tú golpes de catorce de base... Estos tíos no lo aguanta. A lo mejor mientes que son tíos que tienen defensas de... Con defensas de seis o cosas así muy tochas, armaduras y tal. Pues bueno, a lo mejor te van metiendo ahí. Lo vas aguantando. Yo te digo que estos tíos no saben por pegarse contra este. Los tíos que se pegaban contra este tío, por ejemplo, el Freezer, que vale 25. Imagínate dos Freezer, pegándose contra él, pero Freezer tiene 35 de vida. Y creo que tenía una armadura... Aguanta a la bola. Claro, tiene mucho... Aguanta mucho, pero además Freezer por cada bola, gana ataque y defensa... Entonces podría llegar a tener una defensa muy alta Freezer. Y más o menos ese es el estilo, porque Freezer me parece que tiene un ataque de base de 7, más 1 por cada bola de dragón. O sea, se puede poner con un ataque, si tiene 6 bolas, que sería lo máximo antes de ganar la partida. Es casi mejor intentar aguantarle y conseguir las bolas. Otra opción también es hacerle poco daño para que no prepararle. O sea, daño, gente que le hagan pocos daños, una vez que le pones a lo mejor un más 3, hacerles daño de 1 o 2, gente que haga... Eso puede hacer que la partida dure de bolas. Claro, si se va curando, lo importante es bajarle la defensa a cero y que le vayan entrando daños, aunque... No, tampoco, porque cuanto menos defensa tenga, más probable es que se pase. Claro. Entonces, ahí está... Hombre, yo no lo he visto tan desigualado. Has tenido la suerte de que te ha salido la de Vegetta buena y se te ha ido porque no tenías, porque era 5 de vida más ataque y tal... A lo mejor lo que has dicho tú, de usar esta carta mejor, la podías haber usado mejor. Yo creo que en Zenkidama me podías haber usado de alguna manera... Quizás un turno antes que estaba menos tocado... Al final, es que acumular... Sí, hombre, acumular ahí mucha energía... Está muy bien, o sea, como... Cojo con gente, pero... Pero ya ves que otro va a ver lo que pasa, ¿eh? Claro, está ahí en el que estás equiparando el bolón, no hay gigante y te va a hinchar a palos. Pero bueno, es un poco la idea de intentar aguantar ahí como un ataque final. También les estás quitando la energía a todos y tal... Y luego como muera... Quizás aquí hubiera venido bien alguien con eso, con lo de protector. Y lo metes ahí y... Si hubiera ido alguna carta voy a pegar... Algún equipo que le haga la habilidad de protector o algo así... Le habrías metido ahí para sacrificarle y tal... No sé... Yo creo que si lo hubieras tirado... Habría estado muy igualado, ¿eh? Le habría quitado... No sé cómo habría quedado, pero... Habría estado... Habría estado igualado... Habría ganado... O sea, que no lo he visto tan desequilibrado... Lo que pasa es que... Yo creo que habrías ganado, pero con menos ventaja de contra. Sí... Aurea... No te creas, ¿eh? No te... No me ha quedado tanto... Si... Realmente... Ahora enfadarle era un súper difícil... O sea... Tenías que hacer más de... Un ataque de más de 9 años... Es súper difícil hacerlo... Con estos tíos... O sea... Ya no le vas a enfadar más... Lo que pasa es que él ha enfadado tanto... De hecho... Me ha... Me ha sorprendido que se enfadara tanto... O que... Que... Que llegara a tanto... No, un poco de daño... Si... Ha habido algún ataque que te interesaba hacerle a lo mejor... Que... Te interesaba más o mejor... De hecho 6 años... Que haber hecho 9 y prepararle... Porque había un momento que nos ha atacado... El modo defensivo... Empezamos a dar golpes a las cartas... Y de repente... Decías... Bueno, voy a pegarle... Le voy a hacer... Ahora que tiene 0 de defensa... A ver si le hago 6 o 7 daños... Le metías 9 y de repente... ¡Pum! Se prepara... Otra vez... Le metí un tortazo y le mata a la otra... Que es lo que tiene... Que le cabreas... Y se vuelve a preparar... No sé... A mí... Yo me he visto bien... Y lo de las bolas... Sí que lo... Y de aquí... Yo lo he visto también bien... Porque hace que las técnicas se puedan usar más... Y que tenga más gracia el cojarlas también... Porque... Para que... Porque sabes que te va a dar... Si tienes dos bolas... Joder... De ganar 2 de aquí... A ganar 4 de aquí... Un 4... Lo único que... A ver cómo te parece... Porque... Esto también se lo comenté a Pedro... Y es... Una de las ideas... Que las técnicas... Cuando tienes aquí varias técnicas... Mirate que tienes con Goku... El Kamehameha... O varias técnicas que tienes puestas como este... Tú si tienes que ir suficiente... Es como una fase de combo... Lo puedes hacer varias en un truco... Si tienes que ir suficiente... Y dices... Pues hago este... Gasto 4... Hago 2 de daño a 1... Hago este y tiro una bola... Hago este y me culo tanto como contadores de tal... Si tienes que ir suficiente para hacerlo... No sé si te vas a limpiar de aquí... La temática está bien... A mi... A mi... Es que tienes que perder mucho tiempo para poder... Hincharte y gustarte... O sea... Aquí por ejemplo... Que tenía 6... 10... 12... Pues a lo mejor... Digo... Pues hago esta de... 6... Y esta de 4... Pero claro... Al tener bolas y tal... Vas a conseguir más fácil... Faltan cosas que le quiten... Que le quiten... Que le quiten... Pues mira... Se pueden acercar... De... Creo que... Hay algunos... Hay algunos... Personajes... Alguna mejora... Que... Por ejemplo... Los androides... Una mejora... Es que absorben energía... Y que todos los turnos... Quitan uno de aquí... Se lo quedan ellos... De... Es una mejora suya... Para androides... Pero bueno... Si que se puede... Hacer ataques... Que en vez de causar daño... Como me meta todo... O bueno... Con la carta esta... La puede fastidiar bastante... Me ha sorprendido... Que... Yo pensaba... Que iban a llegar menos... Que... Si iban a tirar la bola... Habría estado ahí... Ahí... Me habría... Me habría... Sorprendido que lo ganaran... Pero bueno... No sé... Claro... Tampoco es mala idea eso... Lo de intentar coger bolas... Al principio... Separarse... Y para tener... También para que ganen más... Que los personajes... Y que no... Que no has podido coger él también... Así que... Lo que pasa es que... Claro... En el momento que él coge una... Con estos personajes... Que no tienen nada de quitar... Tienes que robar... Es complicado... Ya no lo vas a poder... Tienes que tirar por ahí... Y... Si hubieras tenido... Algún personaje que robara... Me hubiera ganado... Por bolas... Pero bueno... Temáticamente... Estos no iban a... También... Iban a intentar rechar con él... No iban a intentar... Buscar las bolas... No sé que... Estuviera muy desesperado... A bolas... Luego un par... Si... Pues bueno... Pues esta ha sido... La partida... Del vato de Broly... Yo... No lo he visto mal... O sea... Me ha sorprendido para bien... De que... Creía que les iba a dar una paliza... Y... Cuando he visto la... El bolón ese... Ahí cargado... Con tanta energía... Digo... Le funde... No sabía cuánto tenías... Pero veo mucha energía ahí... Lo que pasa es que son dos turnos... Que tienes que aguantar... Con él... Que podría ser... Que podría ser un turno... Realmente... Si tú acabas el turno con él... Le preparas... Y luego eso tienes que aguantar un ataque... Y ya te toca a ti... O sea... Acabas el turno con ese personaje... Lo último que haces con él... Es... Acabar cargando la energía... Empezaría yo... Te atacaría una vez... Y... Como esto no luego... Lo lanzas... Estaba muy tocado en la punicidita... Pero bueno... Bien... Pues nada... Seguiremos probando cosas... Y... Nos vemos en próximos vídeos... Hasta luego...